Buenas tardes amigos, continuamos, vamos a seguirle con la estructura de la pitufa Primeramente quiero mandarle un saludo al señor Mario Ontiveros Villalobos que se mejore Echele para arriba, puro para arriba Y es uno de los mejores soldadores de Puerto Vallarta, eso si se los aseguro y comprobado Vamos a seguirle con la estructura, ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!